Y qué mejor representante además del palacio legislativo que tenemos nuestro invitado. Exactamente, estamos con el diputado Gerardo Núñez, que ha tenido una participación activa en los últimos meses en una comisión investigadora que de a poco ha ido generando mucha información que no deja de llamar la atención de la opinión pública por todo lo que se ha descubierto. Estamos hablando de espionaje en democracia. Buenos días, Gerardo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Una investigación además ardua con documentos, con testigos, con gente que fue a la comisión justamente a declarar y que a veces parece que pasará desapercibida y tiene una profundidad importante porque son hechos que ocurrieron en plena democracia, ¿no? Sí, son hechos muy importantes que ocurrieron a partir del 85 por lo menos hasta el año 2005 y además son importantes por la gravedad del asunto que estamos analizando. Acciones ilegales que tuvieron como objetivo perseguir a determinados colectivos sociales, a colectivos políticos, a personas en general, cosa que nos parece algo preocupante que ojalá esta investigación sirva por un lado, para que esto quede claro, que se pueda seguir demostrando que esto existió, pero al mismo tiempo colocar una barrera para que estas cosas no vuelvan a suceder en un futuro y tampoco sucedan en las actuales circunstancias. En un momento además donde la ciudadanía, el votante, pide transparencia ética, moral, etcétera, que haya leyes determinantes que de alguna manera rijan a estos servicios, porque estamos hablando de los servicios de inteligencia del Estado, ¿verdad? Que sean controlados, que sean de alguna manera, bueno, chequeados por el Estado mismo, por el poder político para que no excedan sus funciones. Exactamente. Nosotros pensamos que la inteligencia de un Estado tiene que existir, tiene que ser inteligencia estratégica, es decir, pensando en el desarrollo, en la inserción de un país en el mundo, en la región, en cómo generar mejores cadenas productivas, cómo generar mejores relacionamientos desde el punto de vista comercial, pero otra cosa es el espionaje, otra cosa son las acciones que están focalizadas a colectivos que, según las autoridades de ese momento, estarían contrarias a sus convicciones filosóficas o políticas. La inteligencia tiene que estar para combatir el delito, para combatir el narcotráfico, para combatir aquellas acciones justamente delictivas que puedan ocurrir en nuestro territorio, pero no para perseguir a la ciudadanía, a aquellos que se expresan libremente en función de las reglas de juego planteadas constitucionalmente. Recordémosle a la gente que no ha seguido, tal vez, estos últimos días la información, ¿cómo nace, Gerardo, la idea de una comisión investigadora por este tema? ¿Y en qué momento se produce? Bueno, la idea surge, básicamente, a raíz de todo lo que venía ocurriendo, todo lo que se venía especulando sobre el archivo Castiglioni, las comunicaciones públicas que se estuvieron haciendo. Obviamente, también, así hizo un aporte central el periodista e investigador Samuel Vixen, que, bueno, sacó algunos artículos en aquel entonces que denunciaban justamente la práctica de espionaje militar en democracia. Así, con el diputado Luis Puig, integrante del Frente Amplio del PDP, propusimos la necesidad de generar esta comisión. En el Frente Amplio fue una discusión importante, muy rica, entiendo yo, porque lo que todos queríamos era que se focalizara sobre los victimarios, es decir, sobre los responsables del espionaje militar, pero que tuviéramos mucho cuidado con el manejo de la información de las víctimas del espionaje. Claro, una preocupación legítima de todos los compañeros y las compañeras, y creo que, por el momento, todos los integrantes de la comisión venimos siendo muy cuidadosos con este tema. Y, de alguna manera, también allí se citaron a militares, a exmilitares, a exjerarcas, a políticos, en fin, pasó una larga lista de gente por allí, porque además no sólo se espió a gente de izquierda o a organizaciones sindicales, y también, inclusive, a miembros de los partidos tradicionales. Sí, sí, sí. De hecho, en las próximas jornadas va a estar participando Juan Raúl Ferreira. Cuando él integraba el Partido Nacional, fue espiado su sector. Así están los documentos donde había un infiltrado directamente que se comunicaba con inteligencia militar. Y, bueno, sacaba toda la información del sector y del Partido Nacional. Me parece que va a ser un aporte significativo en este sentido. Y el otro día, por ejemplo, el militar retirado de Rosa, dentro de todas las cosas que denunció, justamente planteó que inteligencia militar había espiado, había seguido a la esposa de un expresidente del Partido Colorado. Y también denunció la incursión de algunos agentes de inteligencia en Florida en un recinto, en la casa de un legislador del Partido Nacional. O sea, estas son muestras también de que no solo se espió... Sí, porque a veces se confunden estos temas diciendo, bueno, esto es real, lo que quiere la gente de izquierda es la revancha, porque les tocó a ellos solos. No, no, acá le tocó a todo el mundo decir eso. Porque además la dictadura, en realidad, esto es un coletazo de la dictadura. La dictadura le tocó a todo el mundo. A blancos, colorados, frenteamplistas, independientes, en fin, a todos, ¿no? Exactamente. Creo que acá se espió a todos aquellos que tenían una vocación democrática. O sea, a todos aquellos que habían luchado contra la dictadura y que luego en democracia tenían un posicionamiento favorable a que se juzgaran, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad. Y eso no implica solamente actores de izquierda, sino también distintos actores de diversos partidos políticos que se posicionaron en función de sus convicciones democráticas, más allá de que no comulguen con la izquierda. Los testimonios recibidos fueron verdaderamente muy graves. Llegaron a desnudar situaciones mucho más graves que un espionaje. que nosotros recién titulábamos en la República, con la orden, por ejemplo, de matar a un militar, precisamente por considerarlo miembro del Partido Comunista. Sí, sí, sí. Obviamente llegó a esos niveles, ¿no? No solamente la persecución, el espionaje, que ya de por sí es muy grave, sino la eliminación física, en este caso, de una persona que, según Ferro, bueno, era alguien subversivo y no sé qué más, y por eso lo tenía que eliminar. Erosa planteó esta situación, lo cual es enormemente grave, porque la intención de Ferro en ese momento era eliminar de las Fuerzas Armadas aquellos sectores que tuvieran algún vínculo con la izquierda, según él. A tal punto de plantear el asesinato en el contexto de una práctica de tiro, ¿no? Porque una de las cosas que relata Erosa justamente es que esa propuesta se la hicieron al señor Erosa. Un tiro perdido, una buena perdida, ¿no? Un accidente. Eso fue lo denunciado. Terrible, realmente, además en plena democracia, ¿no? Increíble. Increíble porque estamos hablando de que paralelamente transcurría un gobierno democrático cuando todos creíamos que era una etapa totalmente superada del país, que este tipo de cosas no pasaban, continuaban sucediendo, y habrá muchas que tampoco hemos llegado a descubrir todavía, Gerardo. Claro, creo que hay mucho todavía para investigar, para profundizar. Hay que saber, por ejemplo, cuando citemos a otros componentes políticos, responsables políticos del momento, bueno, si efectivamente tenían conocimiento de esto. Yo creo que hoy es muy difícil de fundamentar el desconocimiento de estas actividades, es muy difícil de fundamentar por el expresidente de Sanguinetti, incluso por la calle, que no hayan dado órdenes para realizar algunas actividades cuando la documentación es tan extensa. Un servicio de inteligencia no se maneja con tantos niveles de autonomía, me parece a mí, y mucho menos sin tantos niveles de control. Ahora, ¿no sería bueno entonces ya a nivel del Uruguay, del Estado uruguayo, no por la gestión de este gobierno del Frente Amplio o de futuros gobiernos, es decir, de tener leyes claras, concisas, reglamentos, normas que nos puedan, es decir, para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Es decir, de alguna manera, para que esto no vuelva a pasar, que haya controles más severos, no sé, que haya una comisión donde los jefes de inteligencia tengan que comparecer ante el Parlamento, de manera cerrada, de manera de como sea, pero que la gente, o sea, que el poder político sepa lo que está pasando. Sí, ese es uno de los objetivos que nos marcamos, por lo menos los legisladores del Frente Amplio, que una vez culminada la investigación de la comisión, se pueda promover rápidamente la aprobación de la ley que regula justamente la inteligencia de nuestro país. Hay ya un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, lo estamos estudiando, está bastante avanzado, pero tal vez acá de esta investigación surjan insumos que permitan mejorar, ajustar los mecanismos de control social, democráticos, políticos, sobre estos accionarios. Que además no es inventar nada nuevo, es decir, en el mundo entero, en las grandes potencias, es decir, lo tienen. Incluido Estados Unidos. Estados Unidos donde tienen que comparecer ante el Congreso, ante los senadores, en comisiones cerradas, obviamente, pero tiene que comparecer allí, inclusive el Senado tiene que votarle de Estados Unidos la venia a esos jerarcas, ¿no? Nosotros hicimos un seguimiento cercano al trabajo de la comisión desde el diario y desde nuestro programa, e incluso tuvimos el testimonio, por ejemplo, de la exfiscal Mirta Guyanse, que resultó relevante también. Sí, sí, ese testimonio que fue público, para nosotros fue un aspecto central y fue lo que motivó a que la citáramos a la comisión investigadora. Mirta Guyanse en esa entrevista relataba que, bueno, ella había sido víctima de un veto por parte del gobierno de Sanguinetti, que se había generado ese veto con información proveniente de los servicios de inteligencia. Esa nota nosotros la llevamos a la comisión y a raíz de eso surge la citación de la exfiscal, hoy doctora Guyanse, que, bueno, claramente muestra cómo el accionar concreto. Porque acá se decía, bueno, pero ¿para qué investigaban? ¿Para qué hacían este espionaje? Acá hay una demostración concreta. Para trabar el desarrollo de la justicia, para evitar la profundización en el estudio de algunos de los delitos que habían sido denunciados y para trabar justamente que existiera verdad y justicia en el Uruguay. Creo que ese fue uno de los objetivos del espionaje. La expectativa está centrada en si se convoca a brindar testimonio al ex presidente Sanguinetti, por ejemplo, que quedó comprobado en la investigación, que en la etapa de su gestión hubo hechos concretos. Y también el caso del ex presidente Lacalle. Sí, sí, sí. Es una de las cosas que estamos por definir en los próximos días. El Frente Amplio está trabajando, digamos, la agenda de convocatorias. Y obviamente es central contar con los mayores niveles de aportes posibles sobre este tema. Y creo que los ex presidentes seguramente tengan mucho para decir sobre este punto. Sigue siendo el sector militar un factor de poder importante. Hoy estamos en el medio de un debate que también los tiene de alguna manera en el centro de la escena con la reforma de la caja militar. Y allí también surgen testimonios en los cuales se vincula un poco ese factor de poder que hoy representan como un escollo difícil, como para poner las cosas en una horizontalidad que hoy el gobierno está exigiendo. ¿Cómo siguen ustedes desde su sector el debate que se ha planteado en ese tema? Bueno, para nosotros es un tema muy importante la reforma de la caja militar por un aspecto de justicia tributaria, en primer lugar. En segundo lugar, porque consideramos que todas las demás cajas han sido reformadas y es un aspecto de justicia con el conjunto de la sociedad. Igualar situaciones que nos parece que hoy están de una manera muy privilegiadas para un lado y eso hace que no se privilegie otras áreas de trabajo. Estamos hablando de que esta caja militar tiene un déficit anual de unos 500 millones de dólares. Esto es mucho dinero. Yo quiero decirlo claramente. Acá no hay un aspecto de revanchismo, ni de odio, ni de nada que se le parezca con las Fuerzas Armadas. Todo lo contrario. Lo que queremos es garantizar que pueda seguir existiendo justamente una prestación, una pasividad cuando se jubilan. Hoy es insostenible. Dentro de 5 o 10 años no va a haber de dónde sacar dinero para pagar estas jubilaciones. O sea, hasta para preservar justamente este aspecto y este derecho es necesaria la reforma. Yo creo que quienes plantean que esto está motivado en el odio, en discusiones pasadas, están muy equivocados. Y lo que estamos buscando es que haya justicia, en este caso, en un plano que tiene que ver con la regulación de las jubilaciones. Es insostenible que el Uruguay inyecte 500 millones de dólares todos los años para esta caja militar. Hay que ampliar los años de servicio. Esto tiene que ser focalizado, o sea, está planteado en tres etapas. O sea, no se van a afectar derechos ya consagrados. O sea, va a haber una etapa que va, digamos, para los que tienen más de 20 años de servicio, o sea, los que ya están en condiciones de jubilarse. Otra etapa que va de los 10 a los 20, que ahí empezaría a funcionar el aspecto de la reforma a la caja militar. Y otros para los que arrancan el servicio y van hasta 10 años. Esas son las tres etapas donde, en esta última que recién relataba, entraría todo el conjunto de la reforma que está planteada proyectando hacia adelante, bueno, una garantía que permita que, bueno, puedan tener el derecho jubilatorio. Diputado, y en lo que tiene que ver con la interna del Frente Amplio, el Partido Comunista hizo un planteo ante los tribunales del Frente Amplio por el caso Almagro, ¿no? Es decir, por el caso Viáticos, en lo que estábamos hablando precisamente del tema transparencia, del tema ética y todo lo demás, y de las cosas que tanto se hablan ahora a nivel de la ciudadanía, que preocupan a los partidos políticos, ¿no? Y ustedes llevaron el tema a la interna del Frente Amplio. Sí, nosotros queremos aportar en el trabajo y en el objetivo de que el manejo de los dineros públicos sea cada vez más transparente. O sea, eso es para nosotros un tema central. Hoy la sociedad, el pueblo uruguayo, está exigiendo mayores niveles de compromiso con el uso de los dineros públicos, mayor nivel de transparencia. Y aparte me parece que eso coincide claramente con una reivindicación histórica del Frente Amplio, de la izquierda, de cómo somos cuidadosos con el uso de estos dineros. Y creo que en este caso del ex Canciller Almagro, bueno, se utilizaron no de buena forma esos dineros públicos, esos fondos públicos. ¿Por qué? Porque se hicieron más de 120 viajes, ¿no? Hizo más de 120 viajes, solo devolvió en 15 oportunidades. O sea que estamos hablando que en 105, 110 viajes no devolvió ni un solo dólar. O sea, está difícil para fundamentar que en toda esa cantidad de viajes, aún gastando el dinero en cosas que hayan sido necesarias, es raro de fundamentar y es muy extraño que no haya sobrado nada, nunca. Entonces, nos parece que eso no puede ocurrir y lo tenemos que combatir. Y estas cosas no pueden pasar. Y que sea un mensaje también para todo el sistema. O sea, para la sociedad, pero para todo el sistema político. ¿Luis Almagro sigue perteneciendo al Frente Amplio? Bueno, hay quienes dicen que está auto excluido, ¿no? Él sigue diciendo que está dentro del Frente Amplio. ¿No sería bueno que el Frente Amplio tomara una decisión al respecto? Sí, claro, exactamente. Es decir, conversada, dialogada, negociada, no sé. Pero por lo menos que tomara una decisión. Sí. Es decir, porque en definitiva, Almagro toma posiciones, obviamente, dentro de la OEA, que no van en concordancia con las posiciones que tiene el gobierno uruguayo ni el Frente Amplio, es decir, ¿no? Sí, sí. Fijémonos que él está haciendo, su situación está siendo analizada por el Tribunal de Conducta Política. O sea que hay elementos ahí ya que están siendo rigurosamente estudiados. Este tema logístico para nosotros se podría anexar a esta situación. Si bien es cierto que Almagro no está representando a Uruguay en la OEA, ni mucho menos al Frente Amplio, está claro que quienes tenemos ideas Frente Amplistas tenemos determinadas convicciones. y creo que lo que hoy está llevando adelante Almagro al Frente de la OEA no tiene nada que ver con los postulados de protección de los pueblos, de la autodeterminación de los pueblos, de tener las diferencias que quiera tener con cada país, con cada gobierno. Pero me parece que no está jugando a favor de la paz en el continente, por ejemplo. O sea, está permanentemente generando cizaña, cuestionando las acciones de distintos gobiernos. Los tuitos de Almagro son muy famosos. No, son muy famosos. Ayer, por ejemplo, mientras veíamos que casi todos los presidentes de la región saludaban la nueva integración del presidente en Cuba, Almagro sale a decir que es ilegítimo. Yo qué sé, el presidente de México, por ejemplo, saludando la instancia en la cual asumía el nuevo presidente de Cuba. Sí, estamos hablando de presidentes que no son precisamente de izquierda, ¿no? Claro, no, o sea, y sin embargo Almagro sale a seguir generando cizaña, a no contribuir a un espacio de diálogo y búsqueda de acuerdos. Porque tenemos que asumir que podemos tener todas las diferencias que tengamos, que podemos discrepar en cuanto a los modelos, desarrollo, todo lo que quiera, pero que hoy es fundamental garantizar la paz y la democracia en el continente. Y las acciones de Almagro creo que contravienen justamente este propósito. La última, Gerardo, tiene que ver con el planteo que hacías del cambio histórico en Cuba que hoy es noticia. ¿Qué evaluación haces de esto? Bueno, creo que es justamente lo que vos planteabas, un aspecto histórico, un hecho histórico, de los más relevantes seguramente que ha vivido la región en los últimos tiempos. Y creo que es una señal muy clara de la continuidad de las transformaciones en la revolución cubana, pero al mismo tiempo de los cambios generacionales tan necesarios que hay que llevar adelante. Un hombre además que no es de los históricos de la revolución cubana y que justamente además nació después de la revolución cubana. Y que nació después del triunfo de la revolución cubana. Entonces creo que combina esas dos cosas, la continuidad, pero al mismo tiempo la necesidad de apoyarse, de incluir a nuevas generaciones en la conducción del proceso revolucionario. Claramente este es un desafío, me parece, de los más importantes que tiene la revolución cubana y obviamente vamos a estar apoyando todo este proceso tan rico, tan importante, que viene precedido además por una participación de las más altas del pueblo cubano en las elecciones. O sea, más de 7.300.000 cubanos participaron en una elección que eligió los legisladores que después terminan definiendo este presidente. Y además reformas importantes porque, bueno, se separa el Partido Comunista de lo que es el gobierno en sí, en el sentido de que antes el jefe de Estado era jefe del Partido Comunista y del Estado y ahora esto se separa, ¿no? Sí, sí, creo que hay aspectos que van avanzando en el sentido de, bueno, de promover la participación cada vez mayor, más protagónica del pueblo cubano en todas sus dimensiones y, bueno, da la sensación de que esta masiva participación de millones de cubanos es justamente una muestra clara de cómo se está avanzando en una construcción democrática en Cuba. Muy bien, Gerardo Núñez, diputado del Partido Comunista del Frente Amplio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en el MAM, en el programa de República Radio. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti. Hacemos una pausa y continuamos en minutos nada más.